Grandes artistas, premios y brisas, es una noche de celar. La gran noche de Hello Wapa, será una noche para tú gozar. En nuevas lecciones como esto increíble, llueve, no llueve, mucho más. Y en la gran noche de Hello Wapa, con tus llamadas tú podrás ganar. Mucho dinero, con bolsos y juegos, es una noche de celar. La gran noche de Hello Wapa, la gran noche de Hello Wapa, la gran noche de Hello Wapa. ¡Suscríbete al canal!